Estamos aquí en la SUDEVAN con su presidente, el doctor Morales, y todo el equipo de directores de la Contraloría General de la República, igualmente aquí de la SUDEVAN, también nos acompaña la superintendenta de Seguro. Vamos a proceder a solicitar al señor presidente de esta institución que aplique las medidas preventivas a un grupo de personas que han sido designadas por el usurpador Juan Guaidó como directivos de algunas empresas venezolanas, entre eso la empresa petrolera Ziggo, venezolana que está en los Estados Unidos, y que a través de una trama que tiene él de corrupción, se ha apoderado del dinero de todos los venezolanos. Ese no es una empresa que es del Estado, que es del gobierno, una empresa que es de todos nosotros, de todos los venezolanos, hombres y mujeres de aquí, y han hecho una maniobra, él y su banda de delincuentes, para apoderarse del dinero de esas empresas, en combinación con algunas personas cercanas al señor Donald Trump. Por tal motivo, nosotros hemos acudido a esta instancia a solicitarle que se impida cualquier tipo de negociación que vaya a hacer el señor Guaidó y su entorno de delincuente a través del sistema financiero venezolano y de la banca venezolana. Porque no vamos a aceptar, bajo ninguna circunstancia, que el dinero de todos los venezolanos se esté manejando de forma irregular para crear terrorismo y zozobra en nuestra patria. Nosotros queremos pasar unas navidades tranquilas, unas navidades contentas, en paz, como nos las merecemos todos los venezolanos. Ya el bloqueo del señor Guaidó y del señor Trump, bastante daño le han hecho a nuestra patria, a cada uno de nosotros los venezolanos y venezolanas. Y ahora que tenemos nuevamente las farmacias con los medicamentos, las bodegas, los supermercados, con todos sus productos, quieren seguir estos señores entorpeciendo el libre desarrollo de la economía en Venezuela. Todas las calificadoras de riesgo dicen que Venezuela tendrá un crecimiento el próximo año. La empresa petrolera venezolana tiene un 25% de crecimiento en su producción y hoy, por cierto, en estos días está el presidente de PDVSA en la OPEC haciendo lo propio y dando esa palabra de aliento que nos interesa a todos los venezolanos y al mundo de que el mejor petróleo del mundo, que es el venezolano, ya está aumentando su producción. Bueno, hay ahí un diputado que es Juan Guaidó, que está usurpando la presidencia de la Asamblea Nacional en desacato. Nosotros estamos presentando la lista de ciudadanos. Corresponde, pues, no es porque sean diputados o no, simplemente son porque están en una trama de corrupción sin precedente en Venezuela y en el mundo, independientemente que sean diputados o no. En este caso, él es diputado y el señor Julio Borges también es diputado, quien vive una vida de príncipe en Colombia con el dinero que se robaron de la ayuda humanitaria, que también lo referimos aquí, pero en su mayoría son personas que no tienen absolutamente nada que ver con el Parlamento Nacional.